La verdad la recibimos en buena cara, pues decirlo así, porque nosotros lo que queríamos era que él se comprometiera y queríamos voluntad política, la cual él ha manifestado en la reunión del día de hoy. La institución educativa hemos venido sintiendo ese vacío económico y lógicamente nos ha llevado a que la infraestructura se haya deteriorado en un porcentaje. Celebro mucho la buena voluntad por parte del alcalde, Darío Echeverry, que de alguna forma satisface las pretensiones que tienen los estudiantes al aceptar girarles los recursos que ellos estaban reclamando. Que ellos presenten un plan de inversión, entonces estamos esperando que el 5 de junio ellos lo presenten, ya socializado obviamente con la comunidad educativa y el 30 de junio se estaría haciendo un primer desembolso del 50%. Esperemos que la administración municipal dé fiel cumplimiento a ese acuerdo dentro de los próximos días según los compromisos que se ha establecido. Completamente satisfecha, quisiera primero que todo felicitar a los personeros por ser tan excelentes líderes, al señor alcalde por habernos brindado este espacio y haber llegado a un acuerdo completamente satisfactorio para todas las partes.